El dirigente estudiantil Joel Martínez dijo que el incidente donde perdieron la vida dos jóvenes en un hecho ocurrido la semana pasada en esta ciudad, deja claro las equivocaciones que comete la policía. El mismo condenó que en la Policía Nacional existan criminales que sin importar quién sea, empiezan a disparar. Señaló que gracias a la presión ejercida por la sociedad franco-macorizana, la policía tuvo que retractarse. Dado a que ninguno de los jóvenes habían tenido ninguna participación en hechos delictivos. Lo que se demuestra una vez más, la equivocación que ha tenido la Policía Nacional en actuar con jóvenes que ellos han mandado a detener y que lo encuentran en lugares quizás oscuros. Pero además, entender que en esa policía existen criminales, que no importa quién sea y comiencen a disparar. Creo que esa decisión de la Policía Nacional de retractarse ante la primera opinión que ellos habían expresado es un logro a la sociedad franco-macorizana, quien fue, que hizo la presión, quien comenzó a denunciar ese crimen de la Policía Nacional y que la sociedad franco-macorizana, en sus investigaciones que había realizado, sabía de que ninguno de estos jóvenes tenía ningún tipo de participación con hechos delictivos en San Francisco Macorizana. Y eso se refleja en los archivos de la Policía Nacional también, en los archivos de la propia Fiscalía. Por lo que nosotros creemos que se equivocó la policía y que sobre este policía y los que participaron debe caer todo el peso de la ley. Para NTN, reportó Aris Mendy La Antigua.